Como liberales rosados fueron señalados los firmantes del proceso de adhesión a la campaña de Jesús Villar por parte del candidato liberal Hermes Ortiz, quien aseguró a su vez se trataría de una cortina de humo para ratificar el acompañamiento que de tiempo atrás tenían con el candidato de la U. Decirle a toda la comunidad sangileña que aquí no hay nada nuevo. Estos señores o este grupo de liberales que se llaman ser liberales, que yo los he llamado liberales rosados, nunca han estado con Hermes Ortiz. Desde la época que cuando el directorio municipal liberal le dio el aval a Luis Francisco Oliveros y posteriormente el senador Jaime Enrique Durán Barrera me entrega el aval como liberal, nunca aceptaron que Hermes Ortiz fue el candidato único al partido liberal. Y en los corrillos y pasillos políticos siempre habían manifestado que estaban con Jesús Villar. Entonces no hay nada nuevo, simplemente que hoy se han identificado y ahí es donde conocemos la ideología de liberales que se dicen ser liberales que no están dentro del partido. Pero esa es la democracia. Ellos tienen el derecho de escoger al candidato que más les parezca, pero si bien es cierto que son personas prestantes, este voto vale igual que cualquier voto de cualquier persona normal, como la que me apoya aquí en la clase popular, como por ejemplo Chimereo, Fernando Mariposa, personas prestantes entre contadores, ingenieros, abogados que respaldan también esta candidatura. Entonces no hay nada nuevo en esta noticia, solo que este propósito que dan es una cortina de humo para ratificar algo que venían haciendo. Al respecto del pacto firmado entre los candidatos liberal y de la U de un acuerdo programático en busca del candidato único a la alcaldía, Hermes Ortiz señala que se está incumpliendo con esta alianza, toda vez que el concepto de favorabilidad fue emitido en función de su campaña, acción que al parecer no fue bien recibida por su par de la U. Nosotros hicimos una alianza firmada, un pacto, de que a través de un mecanismo, y el mecanismo fue una encuesta, el que ganara la encuesta ese sería el candidato único. Hermes Ortiz ganó la encuesta, esta encuesta la hicieron y la hizo pública el senador Jaime Enrique Durán Barrera en presencia de Chucho Villar y Hermes Ortiz, no aceptaron dicha encuesta, entonces faltaron a la palabra y al honor. La verdad es que Hermes Ortiz ganó la encuesta y ese es el miedo que le han tenido estos liberales rosados, porque Hermes Ortiz ha venido en ascenso, del 4% pasó al 7%, luego al 11% y estamos casi en el 19%, y el grupo Jesús Villar bajó porque estaba en el 20 algo por ciento, 25, 26% y bajó al 17%, viene el descenso. Entonces esto es una manifestación de que no cumplen la palabra. Hermes Ortiz siempre ha respetado los pactos y no la cumplieron, y no la cumplieron sencillamente porque ellos llevan al candidato a la gobernación de Santander, que es Aguilar, nosotros le damos a Luis Fernando Cotepeña y no lo van a dejar bajar porque se les caerían los votos en San Gil a la gobernación. De igual manera, el senador liberal Jaime Enrique Durán Barrera, mediante comunicado enviado al candidato Hermes Ortiz, ratifica su apoyo a su candidatura, desmintiendo lo que se venía comentando sobre el presunto apoyo del senador al sector liberal que se unió a la campaña de Jesús Villar. Sí, a raíz del pronunciamiento que hicieron un grupo de liberales minoritarios, el senador de la República Jaime Enrique Durán Barrera envía una carta, ya que lo mencionan, que con el respaldo de él, y esto no es cierto, por eso él me envió una carta de fecha septiembre 5 de 2011, es decir, de ayer, en la cual dice a la opinión pública de San Gil, como senador de la República y en mi nombre Jaime Durán Barrera, estoy respaldando irrestrictamente la disposición del Partido Liberal de apoyar al arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez como candidato a la alcaldía del municipio de San Gil, ya que es la persona que reunió los requisitos que solicitó la Dirección Nacional Liberal a petición de la comunidad liberal de nuestro municipio, y finalmente termina. Por lo tanto, espero que mis paisanos y amigos del Partido Liberal respalden dicha propuesta. Jaime Enrique Durán Barrera, senador de la República. Por el momento, el candidato liberal avanza en su propuesta política de cara a las elecciones de octubre, con la confianza de posesionarse alcalde de la capital guanentina. La candidatura de Hermes Ortiz, que refleja el Partido Liberal, que es único, nosotros seguimos hasta el 30 de octubre, ya que hemos hecho un trabajo social de casa a casa y la respuesta de los angileños es muy buena. Luego, el Partido Liberal tendrá candidato hasta última hora y tendrá alcalde del municipio de San Gil. La candidatura de Hermes Ortiz cuenta con respaldo de otros sectores políticos, según sus afirmaciones, y donde se manifiesta gran acogida por parte de la comunidad sanjeleña sus propuestas de gobierno. Sí, nosotros tenemos candidatos de otros partidos que nos están apoyando, que a pesar de que son militantes pero no son candidatos, lo hemos recibido, liberales, conservadores, de cambio radical, inclusive algunos amigos del Partido Verde, hemos recibido el apoyo, pero unipersonal, no como partido, sino unipersonal.